¿Qué esperas, Gaby? Necesito esos análisis ya. Haga algún gil que sea estéril y hazle esos análisis y falsifícalos, por favor. Bueno, entonces apúrate que los necesito ya. Chao. ¿Dónde está Paul? ¿Dónde está Paul? Hola, ¿no? ¿Qué? Hola, ¿dónde está Paul? ¿Dónde está el infeliz ese que lo voy a partir? ¿Dónde está Paul? No lo he visto. ¿Qué pasó? Sí, ¿sabes que se metieron a mi casa y se me llevaron los cinco mil dólares? que me dejó don Pablo y estoy seguro que fue el infeliz de Paul. ¿Dónde está? Porque lo voy a partir. No te puedo creer. ¿Qué? 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 ¿Sabes qué? Él se cree muy sabido porque me manda la puntilla con un cuento tote por allá. ¿Qué crees que es muy avión, ah? Lo voy a partir. Lo voy a... Lo voy a hacer pedazo. Ya, Toño, tranquilízate. Pero, ¿te robaron algo más? Ah, sí, dos calzoncillos. ¿Qué más me van a robar? ¿Qué más me van a robar? Pues si la planta es lo único que vale. Pues, ¿qué más tengo yo de valor? Nada más tengo. ¿Sabes qué? ¿En qué le voy a decir a don Pablo? ¿Qué le digo a don Pablo? Que me la chupé. Que me fue al chongo. ¿A dónde me fui de vacile? ¿Qué me la gasté? ¿Me la comí? ¿Qué hice? Toño, Toño, tranquilízate. Mira, no tienes pruebas para acusarlo. Y supongo que no fue él y te mandó a la puntilla por pura casualidad. ¿Casualidad? ¿Qué va a ser casualidad? Yo lo voy a matar. Lo voy a destapar. Toño, Toño, Toño. Mira, como sea. Pero cálmate. Deja que yo lo solucione. Yo hablo con Paul. Tú andas a la casa, tranquilízate, relájate y después hablamos. ¿Quieres? Ok. Lo dejamos así. Así lo dejamos. Déjalo. Buenas, perdón. ¿Mario Camacho? Este, tú eres el hijo de Loíza, ¿verdad? Sí, de Loíza y de Galo. Mi papá también trabajaba aquí. Claro, te me hacías conocido. Yo soy la sobrina de Pablo Isuriera. Entonces yo puedo confiar en ti. Claro, ¿qué pasó? Eh, pasó algo grave. Eh, pero no se lo puedes decir a nadie. En la panadería hay una ladrona. No, no, no. Baila así, vea. Después yo me pongo nerviosito. ¡Qué bestia! Tiene el alma, Tecno Cumviera. Oiga, no, no, está bien. La llave también está buena, ¿sabes? Ah, sí. Bueno, la copia acá. Ya que a Angélica no le da el uso. Sí, en todo caso, nosotros demos el uso adecuado al espacio. Sí, que no nos interrumpa. Que no nos interrumpa, mi vidita. Cierre los ojitos, pero póngase así, póngase así, así, tranquilita, mi vidita. Quita, 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 quita. Ahí está. Ay, ¿qué pasó? Una pelusita que tenía que le estaba medio a... Me estaba afeando. Ahora está ya guapa. Venga, venga, a lo que vinimos. A lo que vinimos, sí, le voy a llamar a este señor Especius a ti. ¡Joder, acá es la... ¡Acá, acá! Eso, venga, venga, venga. Ahí está, ahí está. Tranquilo, quiebre, quiebre. Mi corazón. Cierre a dónde va, Moreno. Por ahí nomás, déjele. Igual así se encuentra más tarde. Ya, ya, póngale por ahí, póngale por ahí. ¿Dónde pone? No, 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 no. ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? Aguante. Ya pasó, ya pasó. Ya, chicos. Muchas gracias, por traerle. Se pueden ir. Dime un pasito, mi vidita. ¿Cómo hace unos pasitos? ¿Qué? Pan, pan, pan. Yo quiero, yo quiero pan. Yo quiero pan. Yo quiero pan. O sea, quiero... Cálmate, ve, Néstor. Oye, oye, una pregunta. ¿Y dónde está... los pelados estos que tocaban? ¿Cómo es que...? La grupa, la grupa, la grupa. Ay, qué bestia, qué bestia. Estabas en la panadería y además eres un bien caretuco, ¿no? Encima de que te traen, te acabas el whisky, le rompes la batería, le rompes el bajo, el contrabajo, la guitarra, todo, las maracas, todo. Encima de todo, les choleas así, de esa manera. Y yo le rompí... Sí, pues. ...trué, tranzas. No, 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 tranzas. Ahí tú, a ver. Pues iracundo. No, no, no. Otra. Otra. No, chájelo, misa, chájelo. Ya pasó, papito. Eso, no le viene a comer paga aquí a vaca. Ya te digo que no es a vaca, pues si te trajeron barrochando borracho. Ah, entonces, que no coman solo pan, pues. Que no coman pan. Que coman, que coman... Ah, sí. ...jamón. Famosito. Todo, mucho para ustedes. A mi cuenta, a mi cuenta. Por mi cuenta. A tu cuenta, no. Quedarás haciendo hasta la... Sí, sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es esto? No, 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 Mario, no es lo que está pensando. Venga para acá. Sí. No es lo que está pensando. En medio ellos no son, no son, no son maleros. No, no, son unos chicos caídos del cielo los que llegaron así iluminados de Dios. Son creyentes. Sí, son súper creyentes. ¿No es cierto que son creyentes? A ver. Sí, sí, sí. A ver, filma, por favor. No hablo de ellos. Hablo de ustedes. ¿Qué es lo que hacen aquí ustedes? Supone que es su día libre y están aquí metidos. Yo vine a hacer cuentas y los encuentro. No, no, no. Está bien. Ya me sé. Ya me pasó. No, no, lo que pasa, yo, 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 yo les voy a explicar a don Mar. Lo que pasa es que, verán, nosotros estábamos anoche en... Estábamos. Estaba en la misa del sábado de las tres de la mañana. Sí, en la catedral era la novela de la Virgen del Carmen. Sí, la Virgen. Y entonces estábamos ahí nosotros y cuando salíamos de la misa, imagínense que unos vándalos, así, tamaño armario, ¿qué ves? ¿Qué ves así? Así como, ah, sí. Los atacaron, los emboscaron, nos dieron una patada chila, una... Y entonces era como... Y cuando nos emboscaron nos dijeron la guagua o la plata. Así fue, sí. Y como no teníamos plata, así tomamos la derecha, pero todo cal... Pero ahí arreglamos, yo les cogí a don los chompié y estos manes son puñetazos, no saben cómo ayudan a la sociedad. Aparecieron, sí, aparecieron. Perdón, 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 ¿qué pasó? Vemos también la guatita. Perdón, no te hace mal la guatita. Aparecieron los intrépidos, don Mario, y en agradecimiento hemos traído a nuestros amigos los chau-shaquín aquí. No, 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 ellos nos salvaron la vida, don Mario, no, José, que miren la calidad de bulto que vino. ¡Cállate! ¡De choré! Se llaman los... Se llaman los... ¿Qué? ¡Jocbox! 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 ¡Eso! ¡Jocbox! ¡Sí, sí! ¡Bailan todo! Todo va a ser, chí, pero ¿y ustedes pretenden que yo les crea esa historia tan infantil que me han contado? ¡No! ¡Sí, Dios mío! Es cierto que cantan. A ver, si esto es verdad, por favor, yo quiero que ellos me canten ahora. ¡Ya me sé! ¡Ya me sé! ¡Ya va a pasar, papito! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuá! ¡Cuá! Solo aquí presente y creo finalmente No es posarme un sueño que no me hace tu dueño Por así decirlo no dejaré vivirlo Por mi pasado triste, por mi presente tindió Me tienes o te vas, sin mirar atrás Me tienes o te vas, sin mirar atrás ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso es un grupazo! ¡Qué bestia! Estaba medio mareado ya, señor ¡Otra! ¡Otra! ¡Eeeeh! Bueno, bueno, bueno La verdad es que se los escucha muy bien, ¿eh? ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, está bien ¿Para qué coman un poquito? Empiezanlo bien, por favor Denle un lechito, denle un pancito ¡Sí, que fueran gatos! Que se alimenten bien ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¿Dónde está bien, papi? Entonces, mira Yo estaba diciendo... Por ese infiel, la indigna... No, por eso... ¡Déjate! ¡Oh! ¿Dejaría que un sastre le corte el pelo? ¡Oh, lo bueno! ¡Los viejos!